Y para platicar, para platicar de este tema y temas de verdad que pues nos tienen ocupados a todos, valga a todos los humanos, querido Vitorio, con ese tema del coronavirus, me da gusto saludar al diputado Baltazar Gaona García, integrante de esta la setenta y cuatro legislatura en el estado de Michoacán y por supuesto del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido. Buenos días, gracias, gracias José Maldonado, todos los que nos ven, buenos días a todos, gracias por recibirme aquí en tu programa. Diputado, esta es su casa, este es su espacio informativo. Lo vemos preocupado, por supuesto, y ocupado ahorita con ese tema de pues esta pandemia, este coronavirus, de hecho el COVID-19 y luego de la situación difícil económica que se está enfrentando y que apenas comienza, que apenas comienza, vemos que se ha puesto a trabajar en una iniciativa después de que las autoridades, el Ejecutivo, no le vemos que se preocupe en este tema. ¿De qué se trata, diputado? Sí, mira, sabemos la situación que está pasando hoy en día las familias michoacanas, es por órdenes y correctas, han tenido que cerrar establecimientos, negocios, locales, las empresas pues han tenido que mandar a sus empleados a casa y bueno, pues es inminente ahorita obedecer este tipo de indicaciones precisamente para salvaguardar la vida de todos los michoacanos, estar el mayor tiempo posible en casa, este, resguardados, no salir a la calle, sale, si sale alguien, únicamente a lo más indispensable, ¿verdad?, para evitar este tipo de contagios. Pero estas indicaciones conllevan también un desgaste económico familiar que bueno, pues ahorita está empezando, pero seguramente al paso del tiempo esto va a ir mermando en mucho la economía de las familias. Entonces creo que es necesario que el Estado haga ajustes a su presupuesto para que desvíe recursos que se apliquen directamente en el sector salud y sobre todo también en poder reactivar la economía de Michoacán. Si nosotros analizamos el presupuesto conforme se aprobó ahora en diciembre, hay varias unidades programáticas de las cuales sufrieron un incremento comparado con el 2019, que ese incremento bien se pudiera mejor canalizar hacia acciones que reactiven la economía una vez que pase esta contingencia. Por ejemplo, mencionarte dos, tres rubros donde tuvieron incremento de presupuesto, como fue el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que tuvo del 2019 a este año un incremento en su presupuesto de 388 millones. Por ejemplo, en el tema de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, tuvo un incremento de 300 millones de pesos. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública tuvo un incremento de 372 millones de pesos de presupuesto que se asignaron para este ejercicio y creo que por la situación que se está viviendo hoy en día, sí es conveniente revisar cada una de las partidas del presupuesto para redireccionar todo ese recurso y aplicarlo en partidas que realmente vengan a ayudar a los michoacanos a salir de este problema económico. ¿Su propuesta es retirar, no darles o disminuir o restarles allí el presupuesto? Sí, sería restarles presupuesto a varias partidas que ya se les había asignado para redireccionarlo. Pero tenemos el problema que ahora con esta situación es muy probable que cambie el presupuesto de ingresos del Estado, posiblemente recaude menos y reciba menos recursos, por lo cual esta medida todavía tiene que estudiarse más a fondo para poder hacer una propuesta más contundente. Pero donde el Estado sí tiene recursos seguros es de un empréstito que se le autorizó al Ejecutivo del Estado por 4 mil 90 millones de pesos. Este empréstito es una cantidad de dinero segura que va a tener el Estado y creo que más allá ahorita de estar pensando en estar haciendo carreteras o estar haciendo plazas, creo que es el momento de poder redireccionar este recurso que es cierto, que va a llegar al Estado en el sector salud, que por lo que se está viviendo, pues se va a requerir más material de atención a los ciudadanos para, en dado caso que sufran algún contagio o algo, se les pueda ayudar para que salgan adelante de esta situación. Y por otro lado, pues bien valdría la pena direccionar ese recurso para apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a las microempresas, a las fuentes de empleo. Es correcto, a quienes tienen un negocio pequeño, una fonda, a quienes tienen un pequeño taller de herrería, por citarte algunos ejemplos. Porque ahorita, bueno, pues han tenido que en cierta medida pagar las nóminas del personal que tienen y pues no han tenido los ingresos esperados y entonces se están viendo en una situación complicada. Creo que si este empréstito que se autorizó tarde o temprano lo van a venir a pagar los michoacanos, creo que se debería de aplicar en los michoacanos en esta situación tan grave que se está viviendo en el tema económico. Los michoacanos tarde o temprano van a tener que, vamos a tener que pagar ese préstamo que se está adquiriendo, pues bien valdría la pena entonces que ese dinero pues se redireccionara precisamente para ayudar a todos los michoacanos a que puedan salir de este bache económico que están viviendo. Yo estoy proponiendo que de los cuatro mil noventa millones se redireccionen cerca de mil ochocientos millones, por ejemplo, a la Secretaría del Desarrollo Rural y Agroalimentario, pues para que se le puedan dar semillas a los campesinos a muy, muy bajo costo y si fuese posible incluso regalada la semilla, regalado el fertilizante, que tengan subsidio en el tema del diésel que se ocupa para la maquinaria del campo, que por ejemplo se destinen también para la Secretaría de Desarrollo Económico para que fomente las pequeñas y microempresas y negocios que te comento, igual si es posible a tasa cero sin intereses y a poder pagarse a un año posterior a la adquisición del crédito, por ejemplo en la Secretaría de Salud donde ahorita se empiezan a ver indicadores que hace falta material que ocupan los médicos para poder dar la atención y algunos ventiladores que se pudiesen llegar a ocupar y este tipo de situaciones creo que ahí es donde se tiene ahorita que enfocar las baterías para estar preparados para cualquier situación que se pueda venir. Y ahorita desafortunadamente pues no se están llevando a cabo sesiones en el pleno, por eso me permito y te agradezco hacer uso de este espacio. Yo creo que no es momento, diputado, desde mi muy personal punto de vista, creo, yo no sé, pero todavía no me lo comenta y he comenzado a hablar del tema, pero creo que no es momento como para irse a casa a los diputados, es momento desde mi muy personal punto de vista para ver, discutir y proponer y hacer lo mejor para la sociedad, para el pueblo, digo, no sé. Mira, yo en mi forma de pensar coincido porque nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de Michoacán que nos dio un voto de confianza y creo que lo estamos defraudando al no poner atención en las cosas que nos corresponden. Por eso mi inquietud de presentar esta iniciativa. Seguramente si estuviéramos en sesiones junto con otros compañeros, esta iniciativa se pudiese mejorar, pulir y detallar bien para poderla echar. Ahorita desafortunadamente los trabajos están parados, muy muy lamentable, pero bueno, yo respeto la decisión del presidente de la mesa del Congreso. El diario oficial de la Federación Diputado lo marca como actividad legislativa esencial en un determinado momento. Es claro, o sea, simplemente ahorita tocando el tema económico es obligado que nosotros como diputados estemos discutiendo este tema porque está en riesgo la economía, incluso la salud de los michoacanos. Entonces debemos de buscar el mecanismo para hacerles llegar recursos a las áreas que se requieren, que ahorita el no hacerlo es como defraudar a quienes nos dieron un voto de confianza. Creo que es indispensable que empecemos a tener sesiones. Se está pensando en tener sesiones virtuales, bueno, es válido, pero necesitamos ya empezar a hacer algo para que nosotros le demos certidumbre a las familias michoacanas en el tema económico y en el tema de salud. Y por supuesto no dejarle allí en un determinado momento rienda suelta al Ejecutivo. Pues mira, este dinero, 4 mil 90 millones de pesos que no tengo a ciencia cierta, si ya lo recibieron, lo que sé es que ya se licitaron, ya hubo una adjudicación y es dinero que va a llegar y que es seguro que va a tener el Estado. Creo que es indispensable que el Ejecutivo con autorización del legislativo ese dinero lo redireccionen en beneficio de los michoacanos. Ahorita no podemos estar pensando en carreteras, no podemos estar pensando en otras cosas, tenemos que estar pensando en la vida y la salud y el bienestar del pueblo de Michoacán. Coincido, de verdad diputado, coincido con su propuesta porque efectivamente ahorita lo que urge, lo que urge es ver cómo pagar, precisamente cómo contener este tema de la pandemia en nuestro país. Hemos visto como Ecuador y otros países, los propios Estados Unidos, que es una potencia económica, quienes se dicen y tienen tecnología y en todos los sentidos, ciencia avanzada y demás y que le invierten en todos los aspectos, es uno de los países pues hasta ahorita más contagiados, con más muertes y demás. Entonces, y valga, Estados Unidos lo tenemos como vecino inmediato y constantemente el circular tanto de mexicanos como de extranjeros es hacia nuestro país. Entonces el riesgo se incrementa y sí tenemos que poner por allí nuestro granito de arena, todos, todos en todos los sentidos, en todos los aspectos y creo que sí, efectivamente no es momento para obras, no es momento para invertir y desviar que además esto se presta para el tema de corrupción, que el Estado de Michoacán ocupa los primeros lugares en temas de corrupción. Basta en estos momentos y nunca, de hecho, debería de darse o llevarse a ponerse en práctica la corrupción, pero en estos momentos deberían de pensar, conciencia siquiera, un poquito allí de humanidad y conciencia para dejar a un lado este tema de la corrupción y que no justifiquen y que ojalá no se aprovechen, no se aprovechen de esta causa, de este problema, de esta situación para desviar recursos y llevar, como luego se dice popularmente, agua a su molino, porque tenemos en puerta un proceso electoral, diputado. Mira, un punto que contempla esta iniciativa que propongo es que en dado caso de aprobarse la redirección de este dinero a estos rubros, que se forme una comisión especial de diputados para que supervisen y vigilen la correcta aplicación de estos recursos, que realmente este recurso llegue a las familias, a las personas que lo necesitan y que aquel que haga mal uso de este recurso, pues se le tiene que sancionar de una manera severa porque se estaría atentando en contra de la vida de los michoacanos. Y otra cosa más, si me lo permites, de tu programa, hacer un exhorto a todos los presidentes municipales para que implementen programas de canasta básica para los ciudadanos. Tomen en cuenta que las indicaciones es no salir de casa en medida que ellos puedan estar distribuyendo víveres, comida, algunas, no sé, despensas a las familias de los michoacanos que están resguardados en su casa, en mucho aliviaría y daría confianza y tranquilidad a los michoacanos de que están atendidas. Creo que es indispensable ahorita que todos los presidentes municipales y que el gobernador estén implementando campañas sobre temas que puedan beneficiar la situación que están viviendo ahorita las familias michoacanas, hacerles llegar víveres, alimentos y estar al pendiente de ellos. Creo que es obligación y ahorita el pueblo de Michoacán es quien merece la mayor atención y a ellos nos debemos, creo que debemos cumplir con nuestros sensibles a esta situación. Lo dije en el intro, diputado, de verdad, de que ojalá los gobiernos busquen una estrategia en este sentido para que el sector más vulnerable, aquellos que viven lamentablemente de un salario mínimo, aquellos que no tienen para comer, que viven al día, pues que reciban, porque para eso también hay una reserva económica, las reservas que se aprovechen en este sentido, por este lado, reciban una despensa, estén recibiendo despensa en sus casas para evitar precisamente de que salgan a las calles, valga que se pongan en riesgo y que pongan en riesgo, porque una persona contagiada puede contagiar a cuando menos 5 mil, 5 mil personas. Y estas 5 mil, otras 5 mil, ¿a dónde vamos a pagar? ¿a dónde va a quedar esto? ¿Vamos a vivir o tener una situación como Ecuador y otros países, su propio Estados Unidos o demás? Y hasta ahorita mi reconocimiento, y también lo he dicho para el gobierno federal, porque a tiempo, a tiempo reaccionó, y creo que han hecho hasta ahorita, pues, las cosas como deben de, pero hacen falta un poquito nada más, estrategia. Diputado, le agradecemos, le agradecemos de verdad, le haber aceptado la invitación, hablarnos de temas, pues, valga tan preocupantes como es este tema de la pandemia, la pandemia del coronavirus en nuestro país.